A continuación en Canal 2, Capre Noticias 20 horas, ahora Canal 2, es Televisión Digital HD. Ferretería dos estrellas, la ferretería de Barrancas, de todo para sus proyectos, le esperan sus amplias dependencias con un gran stock en todo tipo de materiales de construcción, cerámicas, cemento, maderas, herramientas, flexit, sanitarios y un sinfín de elementos para la construcción. Además, complementos para su hogar. Visítenos y no pague de más. Ferretería dos estrellas, la ferretería de Barrancas. Ubíquenos en Antofagasta 191, teléfono 221-3205. Ferreteríaỗ 202 a.m. Domíquenído en Antofag turf. Fallen 2, esabel 321-3206. 2. Vargas parte general delégio de Barrancas 202. ¡Suscríbete al canal! 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 para también disminuir la propagación y el contagio de este virus. De igual manera, a partir de mañana, se ha dispuesto que se queden en casa los funcionarios que están con resfrío, las funcionarias que están embarazadas, los funcionarios que están en condición de riesgo de salud y los adultos mayores. Todos ellos se han dispuesto que se queden en casa por el lapso de estas próximas dos semanas para evitar que se puedan contagiar y poner en riesgo su salud y su vida. Y además, evitar también que sean propagadores de esta enfermedad. Por otro lado, en lo que guarda relación a aquellos funcionarios que van a quedar generando alguna labor, se van a sorrear turnos éticos con las medidas preventivas respectivas, es decir, lavado de manos, alcohol, giel, mascarilla, entre otros, de tal manera de mitigar o disminuir los riesgos de este contagio. Seguimos con más reacciones y tenemos las del alcalde de Santo Domingo, Fernando Rodríguez Larraín, quien informó a la comunidad que a raíz del brote de coronavirus COVID-19 y su expansión, la municipalidad de la Comuna Parque ha adoptado ciertas medidas tendientes a preferir las plataformas digitales de atención que el municipio dispone y de esta forma evitar con ello la propagación y posibles contagios de nuestros vecinos. Escuchamos las reacciones del alcalde Rodríguez. Sin duda que para nosotros es sumamente importante, por sobre todo la prevención y cómo eliminar factores de riesgo de que este virus se pueda seguir propagando por nuestros vecinos y por nuestro país. Y es por ello que el día domingo nosotros como municipalidad ya tomamos la decisión a tempranamente en la mañana de suspender las clases de todos los colegios municipalizados. Luego vino la instrucción del gobierno que se suspendía en todos los establecimientos particulares sancionados también, cosa que nos alegramos mucho. Y también para esta semana programamos el cierre de la atención presencial y solamente vamos a hacer atención virtual a través de las plataformas de la Municipalidad de Santo Domingo. Nosotros prestamos alrededor de 60 servicios de manera virtual desde la página web y estamos potenciando principalmente esas atenciones. Absolutamente toda la dirección de obra, por ejemplo, se puede atender de manera virtual y tenemos un programa, un software establecido para aquello. Lo mismo con muchos otros servicios que prestamos desde la Municipalidad. Lo más complejo es que requieren atención presencial, que son principalmente las licencias de conducir y los permisos de circulación. Algunos, porque hay algunos vecinos que no cuentan con las condiciones, con la capacidad de pagarlo de forma virtual y para ellos lo que estamos haciendo es a través de la MUCH solicitando de que el Ministerio de Transporte prorrogue la fecha de extensión del pago de estos permisos de circulación a lo menos hasta el 30 de agosto y también una situación similar con la licencia de conducir. Eso es para los que no pagan desde la plataforma de Internet. También hemos dado facilidad y hemos aprovechado la oportunidad que nos brindó la Contraloría para promover el teletrabajo. Hay muchos departamentos que hoy día no requieren presencialmente estar en la Municipalidad para ejecutar sus trabajos y por lo tanto estamos trabajando con cada una de las direcciones para promover el teletrabajo en forma remota. Avanzamos con este mismo tema ya que frente a las últimas informaciones sobre el aumento de casos de coronavirus en Chile, expertos recomiendan que el cuidado de la salud mental de los chilenos debe ser un aliado en la prevención y el manejo del estrés. La crisis generada por la pandemia de coronavirus ha exigido cambios de hábitos y rutinas en la población, lo que puede generar estrés, angustias y situaciones que afecten la salud mental. Los especialistas sugieren tener un menú informativo sano e intentar normalizar la situación, centrar la atención en la prevención, buscar apoyo afectivo en el entorno, evitar la estigmatización de las personas afectadas y también recurrir al humor, como válvula de escape ante el tsunami de virología. Lo primero que hay que enfatizar es que hay que recurrir a fuentes de información que provengan de bases con evidencia, evidencia científica. Si nosotros nos basamos en esa información inmediatamente vamos a estar estableciendo un filtro que nos va a poder decir qué es lo que está de más y qué es lo esencial respecto de lo que tenemos que hacer. Tal como lo describe la profesional, la información recibida debe ser filtrada y sobre todo con las que circulan en las redes sociales y vía WhatsApp, tanto en mensajes de audios como en las habituales cadenas. La mayoría de estas son falsas y un insumo más para provocar temor en la población. Y el procesamiento de la información en los seres humanos es selectivo y uno de los mecanismos de selección es la alerta que tenemos respecto de las cosas. Cuando estamos en un estado de alerta en general, todos los estímulos o toda la información pudiese parecer relevante. Entonces, para poder regular eso, porque no toda la información que nos va a llegar es relevante, tenemos que filtrarla a través de estas fuentes de información que son fidedignas. Y en este caso, efectivamente, el coronavirus tiene características de pandemia. Pero pandemia no significa letalidad, mortalidad o gravedad. Es solamente cantidad. Muchos nos vamos a contagiar de coronavirus, pero no va a ser grave en la mayoría. Aquí estoy hablando con fuentes basadas en la evidencia. Se sabe hasta ahora la tasa de mortalidad es del 1 al 3%, lo que es bastante bajo y afecta a grupos específicos. Con el objetivo de prevenir más contagios, ya se anunció la suspensión del evento Lollapalooza, el cual está programado para los días 27 y 29 de marzo en Santiago. En su cuenta de Twitter, los organizadores informan que la situación amerita preservar la salud y la seguridad pública y que reagendarán para el segundo semestre la realización de este evento. Como estas actividades masivas, es posible que otras también sean suspendidas, pero actualmente Chile está en medio de una transformación social, lo que involucra movilidad masiva. ¿Qué hacer en estos casos? Uno de los problemas, y tiene mucho que ver con los medios de comunicación de masa, es que situaciones como esta, como la aparición de una problemática específica de salud que se transmite a través del contagio, genere miedo en las personas. Entonces, la idea es que nosotros tenemos que tener conductas preventivas, que es distinto de actuar sobre el miedo. Preventivas, es decir, por ejemplo, en algún minuto nos van a dar instrucciones de cómo saludarnos, de la cercanía corporal, o de establecer cuarentenas. Las cuarentenas también tienen un sentido, como todas las medidas de prevención de la propagación. Bien, como sociedad hemos ido avanzando, ¿verdad? Y a propósito del estallido social, también hemos ido regulando algunos momentos de violencia más colectiva y más inorgánica, y estamos pasando una fase en la que la participación ciudadana es fundamental. Seguimos con más informaciones, seguimos en Canal 2 y también en Radio Chilena FM, y le contamos que ante la situación que estamos viviendo con el coronavirus, importantes son las recomendaciones de los especialistas, para estar atentos ante posibles síntomas, y también a la práctica o no de deportes y actividad física, en el informe de nuestro colega, el periodista Gonzalo Obrard. Así como están, muy buenas tardes. Importante también la opinión que nos pueden entregar los quinesiólogos en cuanto a lo que estamos viviendo con el COVID-19, con el coronavirus. La actividad física queda un poco mermada con estas medidas que ha dado a conocer el gobierno y también la gobernación provincial. Pero qué mejor que el quinesiólogo Daniel Vergara nos cuente el momento que se puede apreciar con lo que está ocurriendo en el ámbito de la quinesiología, el ámbito de la actividad física ante lo que es el coronavirus. ¿Cómo está Daniel? Y partamos con las recomendaciones que se le hace a la gente que está practicando alguna actividad física, algún deporte, en relación a lo que nos debe hacer o debe hacer. Muchas gracias por la invitación. Bueno, con respecto a la actividad física, se le está planteando a la gente que realice actividad física en sus casas. Que el aislamiento no es una situación en la que yo tenga que estar en reposo o que yo esté con licencia médica sin hacer actividad física. Se pierde alrededor de un 3,5 de masa muscular por 5 días de inactividad. Y además perdemos entre un 5 a un 10% de la capacidad aeróbica. Con eso nos limitamos bastante a volver a retomar después de este aislamiento la actividad física y además estamos más vulnerables al virus. ¿De cómo nos puede afectar la vida respiratoria en el caso de que se genere la enfermedad de las personas? Porque también se te habla mucho de que aquellas personas que ya están en cuarentena, que tienen que estar por lo menos 14 días en su domicilio, es el aumento del peso. ¿Por qué? Por la ansiedad, porque no tienen muchos panoramas para realizar en su hogar. ¿Se puede hacer actividad física en el hogar? ¿Qué recomiendas tú para aquellas personas que están acostumbradas a ir al gimnasio, a hacer actividad física en diferentes lugares de la provincia y también del país? Bueno, mi recomendación es que se organicen, puedan realizar actividad física con su familia, puedan coordinarse y tener un espacio para poder realizar actividad física. Tres veces a la semana, 30 minutos ya es suficiente, tanto de ejercicio de fuerza, de coordinación, de equilibrio, son suficientes. De una actividad de moderada intensidad. Tienen que transpirar, pero no estar cansado en exceso. ¿El ideal también es buscar quizás tutoriales en YouTube para poder también, junto a aquellas personas que están en la casa, no tener un sedentarismo tan notorio? En YouTube, principalmente, está lleno de rutinas de ejercicio que pueden seguir y que les va a servir bastante a las personas que estén en aislamiento. Por favor, no se limiten a hacer actividad física. Es súper importante que todos mantengamos la calma y podamos tener una vida normal. A nosotros no nos va a afectar este virus. Eso es importante. Tú trabajas en un centro de enredamiento como lo es Finesport. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo se están llevando a cabo las medidas de protocolo? ¿Cómo se está llevando a cabo que vayan los usuarios? ¿Qué están haciendo ustedes para también prevenir lo que es el COVID-19? Bueno, nosotros nos alineamos con el Ministerio de Educación y tenemos prohibido el ingreso a menores de edad al gimnasio porque están en aislamiento, no están de vacaciones los chicos. Otra de las indicaciones es el lavado de manos previo a la actividad física y posterior a la actividad física. A la gente que tiene algún síntoma como tos, fiebre o decaimiento o malestar general, se le está pidiendo que no asista al gimnasio y en el caso de que haya alguna persona que tenga algún resfrío o que estornude, se le está solicitando y se le están exigiendo las medidas preventivas como utilizar un pañuelo desechable o utilizar el antebrazo para cubrirse y evitar esparcir las gotitas que son el principal medio de contagio de este virus. ¿Qué medidas o qué preguntas más recurrentes han recibido ustedes como kinesiólogos por parte de la gente de la comunidad? Bueno, uno es las medidas de prevención, que muchas veces no está tan clara. Lo segundo es si pueden o no realizar actividad física en este aislamiento. Y lo tercero, los signos y síntomas que son afectos al coronavirus. Los signos y síntomas están súper claros, que es tos, fiebre y malestar general. A veces puede estar el vómito o la diarrea, pero que van asociados también a la fiebre. Hay que diferenciarlo de la congestión nasal y del dolor de garganta, que son enfermedades de vías respiratorias altas. El coronavirus afecta a las vías respiratorias bajas. Por eso es el estornudo en la fiebre. Muchas gracias, Daniel, por estas recomendaciones y por lo que está ocurriendo y también el llamado a la gente a que practique actividad física a pesar de estar mucha gente en cuarentena. Muchas gracias, Gonzalo, por la entrevista. Ahí está Daniel Vergara, kinesiólogo, entregando recomendaciones, dándonos a conocer lo que está ocurriendo en el ámbito de la actividad física con lo que es el COVID-19. Mucha gente está aislada, en cuarentena, producto de estas medidas entregadas por el gobierno del presidente Sebastián Piñera. Y también no hay que dejar de realizar deportes, aunque cueste un poco en los hogares de aquellas personas que están sin clase, que están también con teletrabajo y aquellas personas que pueden hacerlo y no están en sus labores habituales, en sus trabajos. El informe preparado por Hugo Espinosa y Gonzalo Durán para Canal 2 Televisión y Chile en FM. Bien, muchísimas gracias, Gonzalo. Información con la cual nos vamos a una breve pausa comercial y al regreso estaremos con una doctora que nos va a entregar también más antecedentes, más detalles de cómo se puede tratar y cómo se puede evitar combatir el COVID-19. de pausa y ya regresamos con ustedes. La mayoría de los accidentes de camión en el nuevo acceso al puerto se producen por la imprudencia del conductor al no respetar las leyes del tránsito. Recuerda no exceder los límites permitidos de velocidad y conducir siempre atento al camino. Tu familia te espera en casa. Es un mensaje de Puerto San Antonio. Recuerda que con la ley de honorarios, todos los trabajadores independientes cuentan con la opción de cobertura total o parcial. Como don Ricardo, que puede recibir atención médica si tiene algún accidente laboral. Camila, que recibió el pago de asignación familiar y el aporte familiar permanente. Diego, que pudo tramitar su licencia médica. O Daniela, que ya cuenta con el subsidio de postnatal. Conoce tus beneficios y haz tu simulación en leyhonorarios.cl. Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Gobierno de Chile. Vuelve la exitosa promoción Más Gas, el vaso térmico ideal para llevar de paseo o tener en casa. Un exclusivo vaso que usted recibirá de regalo cada vez que pida su carga de gas abastible a Más Gas, el mejor y más rápido servicio de gas. Haga su pedido a Más Gas y en pocos minutos un móvil estará en su casa y con un regalo único y exclusivo. El vaso térmico para líquidos fríos o calientes y con tapa de seguridad para evitar derrabes. Más Gas. Siempre piensa en usted y premia a sus clientes. Son más de 30 años entregando un servicio responsable y muy rápido. Llámenos en todo Yoyeo y Tejas Verdes al 352-280202 y en San Antonio y Barrancas al 352-210101. Es el calor de Más Gas y con un regalo único. Pida su gas ya. Oye, al final fui a vacunarme contra la influenza ayer. Supongo que tú fuiste. No, voy la otra semana. Pero si tienes 7 meses de embarazo. Pero no seas exagerada. Tendría que pasar una persona con los síntomas al lado mío. ¿Pidamos la cuenta? ¿Qué estás haciendo? Es que en el consultorio vacunan hasta las 4 y me voy para allá. Vacunate ahora. Es gratis para personas mayores, niños y niñas, desde los 6 meses hasta quinto básico, embarazadas y enfermos crónicos. Infórmate llamando al 600-360-7777 o en minsal.cl. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Y ahora que llegó el coronavirus, es esencial que no te enfermes de influenza. Vacunate ahora. Integranova, la clínica más moderna y equipada de la zona. A la vanguardia en atención dental con 30 años de excelencia. Cuenta con un equipo de profesionales con vasta trayectoria en cada una de las especialidades. Estamos orientados a satisfacer todas las necesidades de nuestros pacientes. Contamos con un escáner 3D de última generación en la provincia de San Antonio. Modernas instalaciones y amplias salas de atención. Pabellón de cirugías. Convenios con aranceles preferenciales. Clínica Integranova. Especialistas en el cuidado dental de toda la familia. Consulta por las diferentes opciones de pago. Llamando al 35-227-1000 o visítanos en calle Arzobispo Casanova 87, Yoyeo. En Clínica Integranova, la ortodoncia se puso de moda. Elige la que tú quieras a precios irrepetibles. Pide tu evaluación gratuita y paga en cómodas cuotas. Ortodoncia tradicional. Ortodoncia zafiro. Ortodoncia cerámicos. Ortodoncia autoligado. Invisalign. Te estamos esperando. Ya estamos de regreso con más informaciones. Y claro, vamos a seguir hablando de este COVID-19, de este coronavirus. Entregando recomendaciones, consejos a la comunidad. A usted que nos ve por Canal 2 y también nos escucha en la radio chilena FM. Nos acompaña la doctora Jessica Rodríguez. ¿Quién es? Habíamos dado su número telefónico. A lo salud, este número telefónico que ya está a disposición de la comunidad. Un número que puso a disposición la municipalidad de San Antonio desde el mes de diciembre del año pasado. Y que ahora ha sido bastante utilizado por los sanantoninos. Las sanantoninas que tienen muchas dudas y que también todas estas dudas se va a poder aclarar en esta entrevista. Jessica, bienvenida a Chile FM, a Canal 2 Televisión de San Antonio. Y a hablar un poco de este COVID-19, de este coronavirus que hay que tomarlo con total seriedad. Sí, así es. Lo primero es llamar a la calma, a la gente, a la comunidad, que tengan calma y paciencia. Igual no crean que porque tengan los síntomas es un virus de que vas a tener la muerte. No. Se puede manejar, ¿ya? Y lo otro es concientizar. Hablamos primero de los síntomas. Ya. ¿Cómo podemos detectar un caso o cómo podemos sospechar que pudiésemos ser parte de este virus? Primero, teniendo los síntomas. Aparte de eso, si vienes de un viaje de países que están en alto riesgo, ya el Minsal está en el aeropuerto y con ellos, tú declarando en la declaración jurada, colocando los países a los que visitaste, y ahí el Minsal te toma como población de riesgo, ¿ya? Y te manda a una cuarentena. De la cuarentena, o te manda al aislamiento y luego a la cuarentena, ¿ya? Los síntomas más que todo son tos seca, una tos que te ahoga, que no te deja respirar, una fiebre que es febrícula mayor de 38 grados continuo y fibromialgia, dolores musculares. Esos son los síntomas más precisos para el COVID-19. ¿Cuáles son las principales recomendaciones que le podemos hacer a la comunidad, principalmente a los adultos mayores de nuestra provincia de San Antonio? A los adultos mayores, como ya lo había dicho el Ministro de Salud, y como ya todo el mundo lo sabe, es estar en casa. Ellos son nuestra población de riesgo y el estar ellos en casa es sumamente importante, porque sus defensas están bajas, aparte de eso que ellos vienen por la edad, es una edad mayor y tienen mayor facilidad de que el virus inocule y es donde se agravan los síntomas, entonces que ellos estén en su casa, si quieren asistir al consultorio o tienen hora, que manden a algún familiar para explicar que les cambien la hora o que si puede ir un grupo de salud a la casa, en tal caso de que sean pacientes semipostrados o postrados. Esto en el caso de la campaña de vacunación contra la influenza que comenzó hoy hasta el mes de abril. Hasta el 30 de abril, así es. La idea es tratar de no ir en estos primeros días porque hoy día, por ejemplo, que fue el primero, hubo una aglomeración de gente y claro, si hubiese habido un caso de COVID-19 hubiese sido fatal. Fatal, fatal porque nada más con un caso positivo y aunque esa persona estuviera positiva y no sabe que tienen los síntomas y va a esa aglomeración, todos estuvieran contagiados. Entonces es mantener la calma, la fecha de vacunación de campañas desde hoy día hasta el 30 de abril hay suficiente tiempo para asistir a vacunarnos. Bueno, hablar también de las principales recomendaciones que tiene que hacer la comunidad como el lavado de manos. ¿Cómo es un lavado de manos? ¿Cuánto tiempo tiene que durar? ¿Y qué es lo que hay que hacer en el fondo? Mira, el lavado de manos lo puedes hacer con jabón normal, agua tibia, jabón, lavarte bien, restregarte bien las manos, las uñas, agua tibia, tu lavado normal, como lo haces siempre en casa, dos minutos, un minuto, lavándote tus manos y después que te las laves, te las secas bien y te puedes realizar o te puedes colocar alcohol gel o antibacterial. Eso es el lavado de manos. Si vas a salir a la calle, igual, lavarse las manos, si vas a agarrarle alguna carpeta o algo, no tratar de utilizar las manos mucho en las barandas de las escaleras mecánicas o en superficies físicas. Tratar de no tocar las mayores superficies posibles. Así es. Bueno, se habla también del lavado de manos y el alcohol gel. Si uno usa alcohol gel y no se lavó las manos, ¿sirve, no sirve de tal manera? Sí, sí, sí. No, sí sirve, también sirve porque, aunque no del todo, o sea, no va a eliminar todas las bacterias, pero sí sirve porque si una persona estornuda o algo y te quieres llevar la mano a la cara, con lavarte, colocarte alcohol gel, sí sirve. ¿Y los desinfectaste en aerosol? También, sí, en nisorfón, sí, sí. Es importante que la comunidad tome conciencia de esto, que evite poder ir a dar una vuelta a un centro comercial, solamente trámites que sean impajaritables de hacerlo. Sí, importante. Eso yo creo que es la mayor recomendación que ya todos sabemos, evitar salir de casa, quedarse en casa, solamente salir a lo estrictamente necesario, a las farmacias, al supermercado, al cajero, solamente a lo estrictamente necesario, o al trabajo como tal. Porque, como lo ha dicho el presidente o el ministro de Salud, todavía los trabajos no se han, no nos han dicho que el horario sea un horario corto o que se cancelan todos en el trabajo, de que no haya trabajo en la comunidad, no. Entonces, salir al trabajo, salir solamente a lo estrictamente necesario, ya, para evitar eso, esas aglomeraciones, evitar salir al mall, al cine, porque no sabemos quién es el que está contagiado, no sabemos si tienen el COVID-19 y si lo tienen, puede contagiar y eso es lo que pasó. Por eso es que hemos llegado a la fase 4. Hablar también del uso de las mascarillas, quién tiene que usar, cuánto periodo uno puede usar la mascarilla y cuáles son las que uno puede utilizar. Ya, la mascarilla la usa solamente la persona que está contagiada, en este caso. Solamente la persona que está contagiada es el que puede usar la mascarilla. En tal caso que trabajes con público, podría ser posible que uses la mascarilla, pero hasta los momentos donde sé, está súper agotado por lo mismo, porque hicieron compras muy nerviosas, entonces, hay gente que trabaja con el público que no tiene el uso de la mascarilla. Ya, usan su mascarilla, pueden usarla en el día y luego, cuando ya se vayan a su casa, desecharla, ¿ya? ¿Cuatro horas entiende que puede durar? Sí, más o menos, cuatro horas, sí. El punto es que no se humedezca. Así es, porque el virus ataca es cuando está garganta seca, tos seca, cuando esté casi todo el sistema inmune reseco. Bueno, también hay que señalar que tú estás contestando este teléfono habitualmente, te están llamando mucho, recibes cerca de 50, 60 llamadas mensuales, esto desde el día de hoy que se dio a conocer el número nuevamente, ha ido en aumento, ¿cuáles han sido las preguntas más frecuentes al respecto? Por lo menos lo de los síntomas, que si tienen síntomas, tengo dolores musculares y tengo rinorrea que es secreción nasal, ¿será que tengo el virus? No, ahí esa es la respuesta, no, porque no tienes los principales síntomas, que son la tos seca, que es una tos que te ahoga, la fiebre que es importante y llamar a la calma, eso, que se queden tranquilos, que igual ya estamos tomando la medida y todo el sector salud está en campaña con esto, o sea, estamos todos encima de la comunidad para que todo funcione como tiene que ser. Y que los grupos de riesgos también se puedan organizar para poder ir a inocularse, ir a vacunarse. Sí, igual como lo dije, va a haber un grupo de médicos y de TENS que van a asistir a las casas para vacunar a los semipostrados, postrados, a los que están de adulto mayor y los que son de alto riesgo, la población de alto riesgo, pero más que todo a los adultos mayores, para que ellos no acudan al consultorio. Bien, Jessica, muchísimas gracias y quedan muchas dudas aclaradas, que dan cuenta también de lo simple que se puede tomar esto, pero con tanta seriedad y también evitar salir y estar expuesto finalmente. Expuesto, sí, así es. Bien, Jessica Rodríguez, quien es doctora, también es quien está a cargo del número Aló Salud, el cual es el 9444-68032. Cualquier duda, consulta, evite ir a un centro de salud, puede llamar a este número al 9444-68032. Y de esta manera puede también tener la asesoría por parte de una profesional como lo es Jessica. Y con esta información nos vamos a una breve pausa comercial y ya regresamos con ustedes. Gracias. 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 La mayoría de los accidentes de camión en el nuevo acceso al puerto se producen por la imprudencia del conductor al no respetar las leyes del tránsito. Recuerda no exceder los límites permitidos de velocidad y conducir siempre atento al camino. Tu familia te espera en casa. Es un mensaje de Puerto San Antonio. Estar preocupados de ellos es lo principal para nosotros. Las temperaturas cambian bruscamente y debo estar acompañando día a día. No solo los ayudamos con su salud, sino que también a sonreír. Y siempre pensamos en el precio justo. Farmapuerto, acompañándote siempre. Síguenos en nuestras redes sociales. Atención, nuevo servicio despacho a domicilio de farmacia Farmapuerto. Solicítelo a través de WhatsApp más 56 9 42 80 10 23. San Antonio también es tuyo. Comprometete con tu comuna. Paga tu permiso de circulación con nosotros. Plazo final 31 de marzo. Paga más fácil y rápido ingresando a www.sanantonio.cl y obtendrás el permiso y el seguro obligatorio. Accede a nuestra página y selecciona el banner de pago online. Accederás a la plataforma de Vecino Digital. Si deseas, puedes registrarte. De lo contrario, haz clic en el botón de pago sin registro. Llena tus datos y el de tu vehículo. Asegúrate que estén bien escritos. Desde la página puedes acceder al seguro obligatorio o a través de otra plataforma digital que tú desees. Luego, cancela con el medio de pago electrónico que más te acomode, débito o crédito. En pocos minutos podrás imprimir en casa u oficina tu propio permiso de circulación y tendrás un respaldo en tu correo electrónico. Así de fácil. No olvides, paga tu permiso de circulación con nosotros. Plazo final 31 de marzo. San Antonio también es tuyo. Comprometete con tu comuna. Atención, llegaron comedores y modernos living de la mejor calidad a Master Home. Con inmejorables precios. Visítenos y compruébelo usted mismo. Pinturas hogar, Cerecita y Zipa, 9.900 pesos el galón color. Pintura automotriz a precio de remate. Neumáticos aro, 13, 14 y 15. También, neumáticos para camiones, 1.100 por 20. Pilastras y cornizas, super oferta. Zapatos de colegios, tiner y bubblegumber, 3.000 pesos el par. Zapatos de seguridad, American Shoes, manufactura nacional, desde 5.000 pesos y mucho más. Master Home, Ortuzar 690 Plasilla. Teléfono, 352-3609-64. Herramientas eléctricas y manuales. Arriendo de maquinaria y seguridad industrial. Todo lo que usted busca para su casa o empresa en Ferretería Industrial Metalmar. Gran variedad en herramientas de diversas marcas y modelos. Atención de personal calificado para orientarle en el área que usted necesite. Hidrolavadoras, generadores eléctricos, plataformas de elevación. Arriendo de maquinarias, diario, semanal o mensual. Seguridad industrial con una amplia variedad de implementos de seguridad que cumplen con las normas exigidas. Ferretería Industrial Metalmar. Avenida Barros Luco, 3058. Teléfono, 237-5110. Ya estamos de regreso con más informaciones por las pantallas de Canal 2 Televisión de San Antonio también a través de la radio chilena FM. Y fíjense que hoy se dio inicio a la campaña de vacunación contra la influenza. En la comuna de San Antonio la autoconvocatoria, digo, de los usuarios fue considerablemente positiva. Desde tempranas horas de este lunes, los usuarios de los diferentes EFAN atendieron el llamado a la vacunación contra la influenza. Los adultos mayores y pacientes crónicos han sido quienes lideran las filas de atención. Este año la campaña de vacunación se desarrolla en medio de una fase 4 del virus COVID-19. Por ello, para prevenir más contagios que afecten a los grupos vulnerables, el gobierno ha sido enfático en el llamado a acudir a los centros de salud y recibir la vacuna contra la influenza. Perfecto, todo lo que sea anticipar y ser proactivo, no reactivo, está bien. Está bien que aprendamos en este país a ser, anticiparnos a la jugada. Bueno, yo creo que es preventivo para todas las personas que están en esta situación ahora que estamos viviendo en el país. Yo creo que es mejor porque a veces se acaba más luego también la... ¿Usted acostumbraba a vacunarse todos los años? Sí, porque yo soy crónica. Bueno, bueno, uno tiene que estar prevenido, ¿ya? ¿No le parece? ¿Todos los años usted viene? Todos los años sí. La enfermera encargada del vacunatorio del EFAN Barrancas comentó que desde las 7 de la mañana los usuarios estaban esperando que el EFAN abriera sus puertas. Hemos estado habilitando nuevos box de emergencia, obviamente para que la gente tenga que esperar lo menos posible. Por lo tanto, ya tenemos tres box, así como de campaña para poder, en el fondo, ser más expedito a esta campaña y no generar más alarma de la que ya hay. Pero hemos estado súper bien. La gente está consciente de que se tiene que venir a vacunar y hemos recibido bastante gente, sobre todo crónico, grupo objetivo, que es lo que nos interesa vacunar. Una de las preocupaciones de la población es si habrá vacunas para cubrir a los pacientes objetivos. Pueden estar tranquilos, ya que la propia encargada enfatizó que hay stock para cubrir a los usuarios. Hasta el momento hemos recibido de Valparaíso, de la Ceremi, que son ellos los que nos despachan las vacunas. Hemos recibido bastantes dosis, por lo tanto, tienen que quedarse tranquilos. Y todas las semanas vamos a ir estando, ellos nos van a mandar o nosotros vamos a ir a buscar vacunas a Valparaíso. Por lo tanto, el llamado es a las personas que estén tranquilas. Hay dosis para todos. Los grupos objetivos, ojalá primero. Pero en estos momentos hay hartas dosis. Así que la población se quede tranquilo y venga, ojalá, con calma al consultorio para no generar más revuelos, sobre todo con lo de la campaña Influencia y con lo del tema del coronavirus. Los horarios de atención para esta campaña son los habituales de los centros de salud. De lunes a jueves, desde las 8 a 13 horas y 14 a 17 horas. El día de viernes la atención finaliza a las 16 horas. Seguimos con más y le contamos que con un 59% de las preferencias, Jorge Jorquera Castro ganó las elecciones primarias de la Democracia Cristiana en San Antonio y será el candidato a alcalde de la ADC. Esto luego debe vencer a su par Esteban Hinojosa, quien tras la derrota confirmó en Radio Chilena FM que no será candidato a concejal en las próximas elecciones municipales. Este domingo, desde las 9 de la mañana y hasta las 18 horas, el Instituto Comercial Marítimo Pacífico Sur se transformó en el local de votaciones para desarrollar las elecciones primarias de la democracia cristiana en San Antonio para saber si Jorge Jorquera o Esteban Hinojosa se transformarían en el próximo candidato a alcalde de la ADC en el puerto. Fueron 2.328 votos los que se efectuaron en las seis mesas que estaban a disposición de los militantes de la ADC e independientes. Llevándose el triunfo con 1.368 votos y un 59% de las preferencias, Jorge Jorquera Castro, actual concejal y desde ahora el candidato a alcalde de la democracia cristiana en San Antonio. Agradecer a toda la gente que por cariño vino. Yo no pagué un peso a nadie, a nadie, ni prometí absolutamente nada a nadie. La gente me conoce, sabe cómo soy, sabe lo que estoy trabajando, lo que he trabajado, lo que quiero para San Antonio. Queremos una ciudad mejor, que sea reconocido San Antonio por su calidad de vida, por su gente. Y en eso vamos a trabajar. Viene una tarea importante y yo lo invito a la gente a estar consciente, a estar preparándose. Y nosotros no hemos ganado nada. Es el primer paso para que podamos lograr cosas más grandes para todo San Antonio. Fue el propio Esteban Hinojosa que luego de reconocer la derrota, felicitar y entregar su apoyo a Jorge Jorquera, confirmó que luego de perder la chance de ser candidato a alcalde, que no irá por su tercer periodo como concejal. Reacciones se que las realizó en el programa La Tarde del Domingo de Chilena FM. Durante tres semanas nos sacamos la mugre trabajando para poder ser una opción para la alcaldía. Lamentablemente eso no sucedió. Hoy día es el ganador Jorge Jorquera, en donde yo me pongo a su completa disposición para que sea el público de la alcaldía de San Antonio. Digo en el mundo político, pero descarto mi candidatura a concejal. Yo creo que hoy día ya llevo dos periodos a concejal y hay que renovar la política. Por eso queríamos dar un paso a la alcaldía. Y creo que es necesario hoy día que más jóvenes, más mujeres de distintas edades, sean las personas que deben ser los candidatos a concejales. Yo llevo dos periodos y eso es suficiente. Y voy a apoyar con mucha fuerza a los candidatos a concejales de la democracia cristiana y también a nuestro candidato alcalde. Un ejercicio democrático que deja a Jorge Jorquera como el candidato alcalde del ADC, que aparecerá en la papeleta en el mes de octubre, cuando los ciudadanos se elijan al nuevo alcalde de San Antonio. Atención, llegaron comedores y modernos living de la mejor calidad a Master Home. Con inmejorables precios, visítenos y compruébelo usted mismo. Pinturas hogar, Cerecita y Zipa, 9.900 pesos el galón color. Pintura automotriz a precio de remate. Neumáticos aro, 13, 14 y 15. También, neumáticos para camiones, 1.100 por 20. Pilastras y cornizas, super oferta. Zapatos de colegios, tiner y bubblegrabber, 3.000 pesos el par. Zapatos de seguridad, American Shoes, manufactura nacional, desde 5.000 pesos y mucho más. Master Home, Ortuzar 690 Plasilla, teléfono 352-3609-64. Estar preocupados de ellos es lo principal para nosotros. Las temperaturas cambian bruscamente y debo estar acompañando día a día. No solo los ayudamos con su salud, sino que también a sonreír. Y siempre pensamos en el precio justo. Farmapuerto, acompañándote siempre. Síguenos en nuestras redes sociales. Atención, nuevo servicio despacho a domicilio de farmacia Farmapuerto. Solicítelo a través de WhatsApp, más 56 9, 42 80 10 23. Buena partida. ¿Qué seco te unes a mi team? Seca, soy seca. Pensamos que eras hombre. Seguiremos buscando. Broma. Una partida ahora. Chicas, a mi casa ya. Vamos, con todo. Dale, 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 va. Eso, chica, vamos. Está quedando pegado. ¿Cómo tan lento su internet? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Se cayó uno. Eso, mi hijo. Camina seca. Movistar Fibra. Una conexión sin límites para que tú tampoco lo tengas. Mejor conexión, más velocidad y más estabilidad para tu hogar. Hasta 900 megas. Movistar. Tenías razones de seca. ¿No te tres? ¡Gracias! ¡Gracias! Bien, y de esta manera nos comenzamos a despedir, que es en compañía de Canal 2 Televisión de San Antonio y también de Radio Chilena FM en el 101.3. Las recomendaciones hay que seguirlas al pie de la letra, mantengamos las cifras bajas en nuestra región de Valparaíso y esperemos que los casos nos sigan en aumento en nuestro país. Que tengan buena cierre de jornada, que estén muy bien, hasta pronto. Con el auspicio de Puerto Central, el puerto de Chile. Presentado, Cable Noticias, 20 horas, edición central.